Unos 1.200 internos de cárceles catalanas están afectados este sábado en Cataluña por las protestas de funcionarios de cárceles, ya que no pueden salir de sus celdas por falta de personal durante las movilizaciones, aunque se ha levantado el bloqueo del viernes en la mayoría de centros. Es la cifra que han dado en rueda de prensa la consellera de Justicia, Gemma Uvasart, y el secretario de Medidas Penales del departamento, Amant Calderó, tras el asesinato de una cocinera esta semana a manos de un preso de más de Enric en Tarragona. Estos presos no pueden salir de sus celdas y no pueden ver a sus familiares este fin de semana por el bloqueo del acceso a los centros penitenciarios de jóvenes de Cuatre Camins en la Roca del Vallés, Barcelona, y la femenina de Guadras, en Barcelona. El Govern, som molt conscients de la feina que realitzen els nostres professionals, que és una feina indispensable, complicada i que les seves demandes són legítimes. Les seves condicions laborals són una prioritat d'aquest Govern. Nosaltres estem disposats a parlar de tot, però per parlar, primer ens hem de seure a la taula. També han dit que es está elaborando el informe sobre la muerte de la cocinera y sobre las mejoras que se pueden deducir sobre el suceso. L'extrema gravetat d'aquest cas, evidentment, fa que d'aquest expedient informatiu que tindrem, evidentment, si hi ha alguna cosa que cal canviar, caldrà canviar-se. Però estem esperant aquest expedient informatiu. A més, Subasarte i Calderó han reiterat que no és moment de que nadie dimita en la conselleria, com piden els funcionaris, sinó de que tot el equip funcione per gestionar la situació.